Andrés Martínez Nos acompaña en esta oportunidad Andrés Martínez, es gerente de marketing de John Deal. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Estamos muy bien, acá una vez más en Expo Agro. Sí. Muy contentos, por suerte el clima está mejor y parece que ya no va a volver a llover. Esperemos que así sea. Bueno Andrés, comentanos un poco en qué consisten estas novedades por parte de John Deal y en particular las características de estas novedades. Perfecto. En lo que es maquinaria agrícola, el lanzamiento estrella es la nueva línea de cosechadoras serie S. Hoy estamos presentando cosechadoras clase 5, 6, 7 y 8, digamos una línea completa que arranca con la cosechadora S550 de 270 HP, que dentro de eso también tiene una novedad que es el Draper de 30 pies. O sea, hoy toda la línea de cosechadoras de John Deal en Argentina están atadas a un cabezal Draper. Con lo cual estamos presentando 550 con 30 pies, la S660 con Draper de 35, la S670 también con Draper de 35 y en la cosechadora más grande es la S680 con Draper de 40 pies. Andrés, y recordame los beneficios del Draper cuando entras al lote, digamos. Bien, lo que permite cuando uno entra al lote, primero hablando bien el idioma, nosotros decimos que el Draper le da de comer mejor a la cosechadora, porque digamos el flujo de material es homogéneo y no tiene esos trancones que tenía antes el sinfín, que uno en el caracol, que cuando uno iba arriba, ese ruido no está y permite cosechar más horas, porque al ser un flujo homogéneo y no se empasta y permite mayor cantidad. Esta serie nosotros, si tenemos que nombrar cuatro atributos, decimos que es más productiva, porque los test tanques son 15% mayor de productividad en hectáreas, más económica, porque esta nueva tecnología en los motores John Deere que traen estas maquinarias tienen un ahorro de 17% en combustible, inteligente porque vienen con todo el paquete de agricultura de precisión y después mucho más sencilla, porque con algunos ajustes interactivos, ajustes automáticos que tiene la máquina, reducen hasta de un 50% el tiempo en ajuste que se hace cuando arrancamos cada día. Sí, se le apuesta a punto para entrar, digamos. Claro, viene con determinados parámetros la máquina que permiten un ajuste automático con la condición de cultivo, que ayuda muchísimo al operador y lo que decimos nosotros, esta máquina está pensado para hacerle más fácil la vida al operador, porque la muñeca del operador va a seguir siendo ese pequeño diferencial y nosotros entendemos cuando el operador esté más tranquilo y con menos cosas en la cabeza que controlar va a permitir una mayor productividad y también poder estar más horas arriba de la máquina, que como ustedes saben las ventanas de cosecha son cada vez más cortitas y más exigentes, con lo cual en ese sentido pretendemos dar una máquina que, con un gran paquete de tecnología, hacerlo fácil. En relación a eso, dentro de este mes ya terminado de febrero y lo que queda de marzo, se están realizando en nuestro centro de entrenamiento en las oficinas de Yondir en Granero, Baigorria, un entrenamiento para clientes y operadores, de manera que todos aquellos que han adquirido esta nueva serie S estén finitos al momento de salir a trillar. Que eso es una novedad y creo que es un gran diferencial porque eso que viene después de la venta del equipo cada vez se torna más importante. Porque, como decimos, por ahí muchas veces uno piensa mucho, puertas adentro en la tecnología y pueden llegar a quedar algunas cuestiones básicas de regulación que son de plataforma, por ejemplo, que son buenas. Seguro, pero este tema de la competitividad es un desafío todos los días. Sin duda. Y indudablemente el productor lo va a leer. Sin duda. ¿Y el tema tractores? ¿Dónde viene, digamos? En tractores nosotros estamos con toda la línea de fabricación nacional de 45 a 90 HP y en esta exposición se está presentando el tractor 5082, tractor de 82 HP de 4 cilindros que viene a complementar entre 75 y 90 un segmento ganadero y también multiuso en el caso de nuestros productores de la pampa húmeda, que puede ser de transporte, de un carro. Con lo cual esa es la novedad puntualmente de los tractores. O quizás en las tierras estrapampianas también, ¿no? Sí, sin duda. Que es un poco más útil. ¿Y con qué particularidades, digamos, este tractor? No, nosotros, digamos, este es un tractor fabricado en Argentina con motor Yondir y con un consumo de combustible que realmente lo diferencia y que lo pone muy competitivo y accesible para el productor. Nosotros siempre tratamos de hacer esa cuenta, digamos, de con el ahorro. Claro, porque muchas veces uno tiene un tractor de larga data en el campo que sirve para las funciones, pero con un costo de mantenimiento elevado por los años que tiene en el campo. Con lo cual uno, nosotros, lo que se trata es de poder vender el valor a través de ese ahorro de combustible que por ahí nos permite tener un tractor nuevo y pagar gran parte de la cuota con el ahorro en combustible. Andrés, un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.